Hola, ¿qué tal, lectores de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante en estas breves de la zona. Enrique Sosa, periodista jubilado que elaboró en TV4 por más de 20 años, fue asesinado por un conductor ebrio que se negó a pagar un boleto de estacionamiento. Sosa, quien después de su jubilación laboraba en el estacionamiento del Rincón Gaucho ubicado en Prolungación Calzada, fue atropellado y rematado presuntamente por un empresario zapatero a quien ubican como Miguel Ángel N. Según información que testigos le dieron a la familia de Enrique, los hechos ocurrieron el pasado martes alrededor de las 7.20 de la noche cuando el empresario se negó a pagar un boleto de estacionamiento. Le gritó al ex periodista y luego lo atropelló. La familia de Enrique Sosa ya presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero hasta el momento no se ha registrado un avance en la investigación pese a tener plenamente identificado al agresor y este no ha sido detenido. Las atrocidades en Guanajuato registradas por la organización Causa en Común se duplicaron en el primer semestre de este año, en comparación con 2021. De esta manera se documentaron 244 hechos de este tipo que dejaron 365 víctimas. Guanajuato se ubicó en el tercer lugar nacional en cantidad de hechos y en el cuarto por cantidad de víctimas, es decir, la entidad abandonó el primer lugar aunque el incremento fue del 97%. En este último informe de la organización, el Estado lideró las fosas clandestinas con 18 casos, mutilación o destrucción de cadáveres con 46 y asesinato de funcionarios o elementos de seguridad con 20. Durante el primer trimestre del año, la Dirección de Medio Ambiente, en conjunto con policías viales, han realizado 10.150 multas a conductores por no contar con la verificación vehicular. Susana Mendoza Morales, directora de la dependencia, refirió que durante el mismo periodo se tiene una verificación del 35%, lo cual representa un incremento en relación a las cifras del mismo periodo del 2021, donde se contaba con alrededor del 20% de verificación. Yo les recomiendo que continúen bien informados a través de nuestro sitio web zonafranca.mx y que puedan revisar la información que se sube a nuestras redes sociales. Más tarde vean el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo.